Por eso hablamos de refundación de la policía uniformada. Creo que es momento de cerrar Carabineros de Chile y PDI y fundar unas nuevas policías para Chile. O sea, en definitiva, señales inmediatas del desastre que las cifras e indicadores demuestran había y por montones. Pero las más importantes se encontraban más atrás en la historia y fueron las que justamente menos se tomaron en cuenta. Pero si fuera lineal, digamos, nosotros estaríamos hoy día a la izquierda del PC. No puede haber democracia con el modelo neoliberal que tenemos. Eso no significa que hemos olvidado el objetivo central de la juventud y el Partido Comunista, que es la construcción del socialismo y posteriormente el comunismo en nuestra patria. Es que no estamos para maquillar ni administrar el actual sistema, sino para una transformación estructural del mismo. Siempre fueron y no han dejado de serlo revolucionarios. Puede ser que de colegios pituco, de estudios doctorales, de retiros en Londres y de Starbucks y comida vegana. Sí.